Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Marketfax. Mi nombre es Marco Arreguín y en este video te voy a explicar cómo agregar un botón de WhatsApp a tu sitio web o tu tienda en línea. Si es tu primera vez que llegas al canal de Marketfax, te comparto que en este canal compartimos contenido cada semana, contenido nuevo sobre e-commerce, sobre tiendas en línea y sitios web con WordPress. Así que si te interesa alguno de estos temas, te invito a que te suscribas al canal, que actives la campanita para que te enteres del súper contenido que publicamos cada semana. Este sitio web que tengo en este momento en la pantalla es donde voy a instalar el botón de WhatsApp, que es un chat que te recomiendo muchísimo, tener un chat de WhatsApp para que cualquier duda que tengan tus clientes o están a punto de realizar una compra, pues bueno, que te coloquen un mensaje en el chat y que resuelvan su duda y que completen esa compra que están a punto de realizar. Entonces te lo recomiendo mucho. Este sitio que estás viendo aquí lo hicimos en un tutorial. Si te gustaría ver cómo hicimos este sitio, te invito a que veas el tutorial. Te voy a dejar aquí abajo el enlace al video tutorial donde explicamos paso a paso cómo crear un sitio web para restaurantes. Lo primero que tenemos que hacer para instalar el chat en este sitio web, vamos a ir al administrador de WordPress. Para eso voy a salirme de aquí, voy a cambiar de pantalla y una vez que estoy aquí, voy a ir a la parte de plugins. Voy a darle clic en añadir nuevo y aquí voy a buscar WhatsApp. La primera opción que voy a utilizar en estos plugins de WhatsApp, voy a utilizar dos, te voy a explicar dos. El primero es gratuito y es muy simple. El segundo tiene costo, pero es mucho más completo. Entonces, creo que con el primero va a ser más que suficiente. Si ocupas algo básico, con eso es más que suficiente. Pero si ocupas algo muy pro, te voy a recomendar otra opción. Entonces, una vez que colocas WhatsApp, te aparecen los primeros chat o digamos los plugins de chat de WhatsApp más populares. Yo te recomiendo muchísimo este que se llama WP Social Chat. Entonces le voy a dar clic en instalar ahora y aquí le voy a dar clic en activar. Y ahora, ya que está activado, ya está instalado y activado, voy a darle clic aquí en la opción del WhatsApp. WP Social Chat. Y una vez que estoy aquí, vamos a ir a la parte que dice botón. Aquí está. Y en botón hay dos opciones, diseño o burbuja. Botón, perdón, botón o burbuja. Botón incluye un texto que es el que estás leyendo acá abajo. O burbuja es solamente el puro iconito. Entonces, yo voy a dejar botón, redondeado o cuadrado, yo lo voy a dejar redondeado. Abajo a la derecha, que es donde me estás viendo a mí aproximadamente, lo voy a dejar ahí. Y un mensaje que diga cómo puedo ayudarte. Tú lo puedes personalizar. Aquí puedes colocar un número de teléfono. Yo voy a colocar el mío. Y ya está. Coloqué mi teléfono. Y aquí abajo va un mensaje que tú quieras colocar como predeterminado para que las personas, cuando le den clic o tap en su teléfono, a ese iconito de WhatsApp, que los mande y vaya precargado con este mensaje. Por ejemplo, hola, necesito ayuda. O tengo una duda. O así puedes colocar. Le das clic en guardar. Y listo. Con esto ya se va a guardar. Ahorita te explico el resto de opciones que tiene. Voy a abrir la siguiente pantalla. Voy a darle clic en refrescar para que puedas ver cómo se ve. Y ahí está. Yo te lo estoy tapando un poquito, pero ahí lo puedes ver. Aquí está el mensaje. Entonces, ahora sí, me voy a colocar por aquí. Una vez que ya te expliqué esto, bueno, si le das clic, obviamente te va a llevar a la pantalla de WhatsApp. Va a cargar WhatsApp con el teléfono al que deseas mandar el mensaje. Y listo. Si te das cuenta, ve cómo está abriendo mi WhatsApp y está cargando una conversación. Ese sería tu teléfono. Obviamente no hay conversaciones en este caso. Y aquí ve, mira cómo está cargado el mensaje predeterminado. Entonces solamente tiene que enviar al usuario y comienzas a conversar con él. Entonces es súper amigable, súper sencillo. Voy a regresar y ahora vamos a personalizar algunas cosas que tiene. Por ejemplo, en caja, en caja podrías personalizar agregar más contactos. Esto no te lo sugiero. Yo lo dejo como desactivado porque si agregas activar la caja, tienes que agregar más contactos aquí arriba. Pero para esto es una versión premium de pago y la verdad no es tan accesible. Esta versión no me parece tan accesible basado en las características. Por eso te recomiendo solamente la parte gratuita. Entonces, si quieres activar más contactos, enseguida te voy a platicar cómo lo puedes hacer. Pero solamente vamos a personalizar esta parte sobre el botón, sobre mostrar y colores. Vamos a ir a mostrar y en mostrar aquí es algo muy interesante. Puedes seleccionar en qué dispositivos quieres que se vea este botón. Puede ser que digas, oye, ¿sabes qué? Tú me lo mostraste ahorita en computadora, pero a mí no me interesa. Yo solamente quiero que en los teléfonos aparezca el botoncito. Entonces, tú puedes decirle aquí solamente en algunos dispositivos, por ejemplo, solamente móviles o solamente escritorio o ocultar en todos los dispositivos. Si lo quieres ocultar en un momento, lo puedes hacer así. Y además, puedes agregar que aparezca solamente en algunas páginas. Por ejemplo, mira cómo en blog o en inicio, en qué páginas, a lo mejor en la página de checkout, quieres que aparezca WhatsApp nada más. Tú aquí le colocas el nombre de la página. Recuerda el nombre de la página de checkout que hayas colocado. Lo agregas aquí y tú puedes personalizar en qué páginas quieres que aparezca específicamente el chat o lo agregas en drogas. Y básicamente con eso, finalmente la parte de colores, vamos a personalizar dos cosas, el fondo y el color del texto. Para el fondo, por ejemplo, podrías colocar cualquier color que te agrade, pero yo te sugiero mucho que utilices el color de WhatsApp que yo lo tengo por aquí copiado. Lo voy a pegar. Lo puedes utilizar. Ese es justo el color oficial de WhatsApp y el color del texto lo voy a dejar tal cual como está. Le doy clic en guardar, regreso a la pantalla, voy a refrescar y ahí está. Me está apareciendo el botón de WhatsApp. Entonces, así de fácil es. Obviamente si le doy clic me va a llevar de nuevo a la pantalla. La otra opción que te comentaba es que en vez de que aparezca un botón, le coloques por ejemplo burbuja. Le voy a dar clic en guardar. Vamos a regresar. Voy a dar clic en refrescar o F5 y mira cómo aparece en forma de burbuja. También se ve bastante bien y aparece aquí el mensajito. Entonces cuando le den tap o le den clic ahí, va a llevarlos a WhatsApp. Así de fácil es agregar un chat a tu tienda en línea y a tu sitio web en WordPress. La siguiente opción que te quiero recomendar es esta. Se llama WhatsApp Chat WordPress. Esta tiene un costo de 25 dólares pero es un chat supremamente mejor el que te acabo de mostrar. Realmente el primero solamente es un chat muy sencillo que a lo mejor cumple tu expectativa. Si es así, si cumple tu expectativa y tu necesidad, lo puedes dejar sin ningún problema. Pero si quieres algo un poquito más avanzado, por ejemplo, tener agentes, te recomiendo mucho este. Ve las calificaciones que tiene aquí en el marketplace de los plugins. Tiene 82 calificaciones, más de 1,400 ventas y tiene 5 estrellas. Todo el mundo lo ha calificado como excelente. Entonces, quizás tú quieras que una vez que le den clic al botón, pues les aparezca tres agentes. Y esos tres agentes, a lo mejor cuál está disponible y cuál no. Digamos, es un servicio más profesional de chat. Bueno, esto lo puedes hacer a lo mejor para vendedores que tengas o algo así o algún equipo. Te puede funcionar bastante bien. Te voy a explicar cómo hacerlo. Una vez que lo compras, voy a regresar a la pantalla de plugins y voy a dar clic en añadir nuevo. Vamos a dar clic en subir plugin y aquí voy a subirlo. Yo ya lo tengo por aquí el archivo de descarga. Lo voy a arrastrar, lo voy a soltar. Le doy clic en instalar ahora y ya está. Ahora le doy clic en activar plugin y listo. Me aparece un menú abajo que dice WhatsApp. Voy a darle clic ahí y por default me lleva a las cuentas. Digamos que la característica más relevante de este plugin es que te permite agregar varias cuentas de usuario, varios agentes de ventas por llamarle de alguna manera. Tú aquí llegas y le das nueva cuenta. Te va a pedir algunos datos. Por ejemplo, lo primero que voy a agregar va a ser el nombre. Entonces aquí, por ejemplo, imaginemos que va a ser diferentes agentes de venta. Yo voy a colocar mi nombre, Marco Regín, es el primer contacto que voy a tener. Luego va el número de teléfono. Entonces aquí agregamos el número de teléfono y voy a agregar mi número de teléfono de la persona que va a ser el enlace el que va a mandar. Después tenemos el título. En este caso no es el nombre de la persona sino a lo mejor un subtítulo como si fuera el departamento, por ejemplo. Lo voy a llamar aquí ventas. Un texto predefinido que lo podrías colocar para que se vaya precargado en la URL. Es decir, cuando le den clic al botón es el mensajito que manda por default. Aquí un texto a lo mejor necesitas ayuda. Chat de WhatsApp. Luego, esta parte está muy interesante y es el tema de la disponibilidad de la gente. Es decir, tú puedes decir va a estar disponible siempre o va a estar disponible solamente de lunes a viernes. Tú aquí seleccionas a lo mejor los días que quieres y el rango de horas en el que quieres que esté disponible. Yo ahí lo voy a dejar cómo está disponible siempre. Luego en el color puedes colocar yo aquí voy a colocar nuevamente el verde de WhatsApp por default y el color del texto lo voy a dejar en blanco y aquí puedes seleccionar redondeado o cuadrado lo voy a seleccionar redondeado, se ve mejor y con eso es suficiente le damos clic en publicar y listo. Me dice que ya se agregó el primer agente. Entonces podemos agregar otra cuenta y vamos a agregar otro agente. Por ejemplo, vamos a agregar a Daniela Pérez. Daniela Pérez aquí colocamos su número de teléfono listo y luego en el título agregamos de alguna manera a lo mejor el área a la que corresponde por ejemplo puede ser administración o quizás quieras colocar eso es muy funcional departamento a lo mejor alguien que busque soporte técnico alguien que busque ventas es más lo voy a colocar como soporte técnico ahí está aquí igual un mensaje muy similar necesitas ayuda chat WhatsApp me equivoqué voy a regresarme ahí está y va a estar disponible a lo mejor esta persona solamente va a estar disponible los domingos los domingos de 8 a 5 y media y ya está solamente esos días entonces aquí voy a seleccionar otro color un poquito diferente este color si va a ser blanco y una vez que lo voy a verificar que lo se hace correctamente parece que sí redondeado también le doy clic en publicar y listo ya tengo dos agentes algo interesante que no te platiqué es que puedes agregar un avatar puedes agregar por ejemplo aquí una imagen de perfil de cada uno de los agentes para que se pueda ver y se ve mucho mejor una vez que los usuarios entran ahora vamos a ver el resto de las opciones en Add New Account es para agregar otra vez una nueva cuenta que ya vimos de qué trata Folding Widget este sí es importante y es el widget tal cual cómo va a aparecer en el sitio web por ejemplo aquí te dice ok selecciona cuál es la cuenta que quieres agregar y aquí dice Daniela Pérez solamente trabaja los domingos y Marco está disponible siempre entonces puede ser que digaos pues voy a agregar a los dos a lo mejor de momento ahí está primero que aparezca Marco y luego Daniela o al revés por ejemplo el que va a estar disponible siempre es Marco lo voy a colocar arriba por ejemplo y listo luego aparece en el Display Settings y aquí está en Display Settings son configuraciones básicas de cómo quieres que se muestre el widget de WhatsApp por ejemplo mostrar en escritorio o solamente mostrar en teléfonos móviles aquí el texto que quieres que aparezca por ejemplo hola chat WhatsApp puede ser algo así el widget label perdón esa es la etiqueta que quieres que tenga es muy similar al título por ejemplo aquí necesitas ayuda y vamos a colocarle chatea ahora algo así y listo luego el Response Time Text esto es solamente como un tiempo de espera nuestro equipo responde en unos minutos listo luego el color del widget recuerda que ya vimos el color de las cuentas pero no hemos visto el color del widget en general que por default te da los colores de WhatsApp que te sugiero que está bien y aquí finalmente Hi Click on a new name member esto es es como una indicación que le está diciendo que seleccionan uno de las cuentas de los agentes de venta que tenemos entonces podemos colocarle hola selecciona el agente del área que corresponda o que estés buscando corresponde así de momento si vas a agregar una notificación en caso de que quieras agregar la notificación que se usa sobre todo en Europa y en otros países display donde lo quieres mostrar específicamente en algunas páginas o lo quieres mostrar en estas páginas excepto en estas otras yo de momento lo voy a seleccionar en todas entonces le voy a decir demuéstralo en las páginas en todas y listo si le pongo excluir lo voy a excluir en todas entonces no se trata de eso le doy click en say display settings y listo una vez que ya lo guardamos vamos al sitio web vamos a ver como se ve vamos a darle click aquí en refrescar y ahí está el chat me voy a recorrer un poco y ve como aparece este mensajito necesitas ayuda que fue algo que ya colocamos una vez que le doy click lo que me va a mostrar son los agentes que están disponibles si te das cuenta es mucho más avanzado que el primero que veíamos en este caso me dice que Daniela no está disponible este mensaje obviamente se puede personalizar y aquí está la otra persona que digamos es de otra área que es de ventas si yo le doy click obviamente me va a llevar a la pantalla tal cual como ya viste pero este chat es muy funcional porque te permite agregar diferentes agentes por departamento creo que se vuelve súper interesante para si eres una empresa o tienes un negocio en el que tienes más de una persona por ejemplo dos personas y que tengan diferente disponibilidad creo que este plugin es el mejor plugin de WordPress para WordPress para tu tiene línea para tu sitio web obviamente el otro también es muy funcional y es muy básico si es suficiente creo que si cumple tu necesidad es perfecto pero si buscas algo un poquito más avanzado creo que este te puede ayudar más este enlace te lo voy a dejar aquí abajo de este video abajo en la descripción puedes encontrar el enlace que te lleva a este plugin y puedas realizar la compra una última opción que tiene este plugin que te lo quiero mencionar antes de concluir esa es una parte donde está aquí en el menú vas a settings y aquí en settings hay una opción que dice WooCommerce Button este botón de WooCommerce si tú lo habilitas lo puedes colocar dentro de los productos de WooCommerce se me hace una opción súper interesante lo que hace esto es que dentro del producto de WooCommerce si a lo mejor alguien está a punto de comprarte y tiene una duda puedes habilitar esta parte y decirle en dónde quieres que aparezca específicamente el botón este botón va a aparecer en tu producto y la persona cuando ve el producto y a lo mejor tenga una duda de ese producto le puede dar clic ahí y hacerte la pregunta para que se la respondas por medio de Whatsapp sin duda esta es una herramienta muy enfocada a e-commerce y si bien se ve perfectamente en la parte inferior el botoncito a veces hace falta que se vea más céntrico y que llame mucho la atención para que las personas contacten antes de que te cierren la pestaña por ejemplo del navegador y que se vayan y que no te hayan comprado mejor que vean un botón visible en el centro para que vean cómo pueden comprar ese producto y resolver todas sus dudas y listo con esto concluimos ahora sí este video si te gustó este contenido te invito que le des manita arriba que le des like para saber que realmente te está gustando y que nos dejes cualquier pregunta que tengas abajo en la sección de comentarios respondemos todos los comentarios y dudas que tengas me despido y nos vemos en un próximo video